Vamos a hablar del auricular para motocicleta o audífonos para motocicleta Yodab. Este es el modelo A10. Este me llegó por Mercado Libre. Y pues, ¿qué traía la caja? Pues traía los audífonos, el micrófono y pues esto que es como los mandos para los auriculares. Para operar de una forma más eficiente. Voy a hablar sobre mi experiencia y también las cuestiones de uso. Bueno, el asunto de por qué compré este auricular es porque necesitaba comunicación con mi novia. Y pues básicamente cumplió con lo que necesitábamos porque no compré un intercomunicador como tal. Porque digo, ya en estos tiempos como de que la señal de celular es muy buena. Y aparte pues no salimos a rodades tan lejos. Estamos en zona centro y la señal en zona centro de aquí de México es muy buena la señal. Este, luego pues, me ha funcionado bastante bien, ¿no? También le compré uno a mi novia y ha funcionado de pabula. Este, tiene varias funciones. Lo que me gustó, digo, hay intercomunicadores que no lo tienen, es de que aquí tiene el Google Assistant. Le oprimes dos veces este, y le puedes decir, oye, márcale tal persona, ¿no? Este, y ya te enlaza la llamada con cierta persona. O dile, búscame esta ubicación o dónde encuentro esto. Y pues ya te la ubica de volada. Sin tener la necesidad de ocupar tanto las manos. O manipular el celular con las manos. Le puedes decir, oye, cambia la canción, ponme música, este, qué sé yo, pon un video, pet, vas a ver, ¿no? Lo que se te ocurra, o tráseme la ruta para llegar a tal lugar. Y lo hace. El asistente siempre que tengas activada la función de Google Assistant. Este, con este, pues obviamente lo mantienes presionado y se va bajando el volumen. Con este lo mantienes presionado y se va subiendo el volumen. Si lo oprimes doble vez, se cambia la canción. Con este, pues regresa. Si lo oprimes una vez, regresa la llamada a... Ah, no. Si lo oprimes dos veces, regresa la llamada al último número que tú marcaste. O con el que estabas enlazando llamada. Este, viene con unos velcros y viene con un gancho, pero yo lo decidí, este, poner a... Con los velcros, porque se me hace una forma más eficiente y que no se te caiga. Es contra agua. Una de las funciones que me gustó. Le dura bastante la pila. Le dura alrededor de 160 horas. Según... ¿Quién sabe? Este, para encenderlo, pues solamente mantienes presionado este. Y cuando perpanean las luces, pues se va a encender y si lo quieres apagar, pues igual. Obviamente con el teléfono le enlazas Bluetooth. Y... Pues hay que hacer la instalación acá adentro. A veces tienes que hacer unas modificaciones porque luego no vienen tan... Tan bien de... Y aquí adentro no tienen luego los hoyos para meterles estas cosas. O no tienen los espacios. Tienes que medir, este... El ancho de tus orejas. Y por eso lo compré. Este... La verdad, pues... En calidad de llamadas, pues casi no se pierda la señal. A menos que no haya cobertura. Otro celular se ve muy... Muy malo. Este... Durante las rutas, pues... La calidad de música no se baja. Paso. He ido a ciento... Ciento diez kilómetros por hora y se sigue escuchando. Ya no tan bien, pero pues se sigue escuchando. Alcanzas a tener claridad de audio o entender bien las cosas hasta noventa kilómetros por hora. Noventa, noventa y cinco. Ya para arriba de eso, digo... A menos que tengas muy buen oído o seas muy perceptivo, pues alcanzas a entender. A la música no tienes problemas. Y digo, en lugar de meterle unas bocinas de... De carro, pues mejor... A tu moto, mejor unos audífonos. Y vas a todo a dudar. Y vas protegido, ¿no? Que mejor... Y... Pues no les entra el agua. Que mejor. ¿No? Bueno, de que lo utilices como intercomunicador. O sea, simplemente enlazas la llamada con la persona que necesitas que reciba... Que tenga el otro intercomunicador. Bueno, que este caso no es intercomunicador. Son audífonos. Simplemente... Como en manos libres. Y... Y te funciona perfecto. Bueno, al menos aquí. A menos que vayas a hacer una rodada, que sé yo... Rumbo a Veracruz. Puebla. Y a esos lugares apartados donde... Ni siquiera entra Dios, ¿no? O sea... Para todos los demás lugares andas en los... En lugares centro. Andas trabajando en el Uber Eats. Y todo lo demás. Yo creo que es una excelente opción. Digo... Antes utilizaba mucho el intercomunicador porque... No había mucha señal en todas partes. Pero pues es tecnología un poco vieja. Y pues no tiene el Google Assistant la mayoría de los baratos. Tienes que comprar uno muy caro para que tenga esa función. Y aparte, pues con las aplicaciones que hay actualmente como... El WhatsApp. Incluso las propias llamadas. Nosotros la otra vez enlazamos llamadas con cuatro personas. De... Pues... Normal este Telcel. O sea... En conferencia. Digo... Ya no necesitas tanto... Tanto que pasa. Y pues es que... Esto no tienes límite de... De distancia. Te puedes ir... 30 kilómetros adelante y sigas oyendo a la persona. Y con eso pues nomás te alcanza a los mejores... Como a un kilómetro 200 y si no hay interferencia. Así que está de pensarse. Y si una persona se separa del grupo de motoristas o de motociclistas. Pues lo primero que van a hacer pues es llamar. Oye, ¿dónde andas? ¿Qué pasó? Bla, bla, bla. Digo... Es buena opción. No es la mejor. Pero pues es buena opción. Ahí les dejo el dato para quien lo necesita. Este es de la marca Jodab. Es el modelo A10. Y como de que tiene escondido el nombre. Y creo que si lo dije bien... No recuerdo bien si dije bien el nombre de la marca. La verdad no lo sé. Pero pues por 500 pesos pues está bien esta cosa. Yo lo compré en Mercado Libre en el Hot Sale. Pero ahí es donde lo puedan conseguir. Solamente que no les manden una barra de jabón como le hicieron a mi novia. Y con un celular y todo está bien. Ahí van los envíos. Por favor siempre graben cuando abran un paquete. Porque si luego estas agencias de ventas como Mercado Libre, Amazon, Shopee, etc. No sé si son los empleados. No sé si es la misma empresa. Mandan barras de jabón. ¿Vale? Chao. Bye.